Ella es Marley Mendoza Vides, una barranqueña por el mundo que actualmente vive en la ciudad de Montreal, perteneciente al país norteamericano, Canadá. Marley Mendoza estudió en Barranca Bermeja sus estudios académicos. Se graduó de la Institución Educativa Normal Superior Cristo Rey, cuando el colegio está ubicado en el sector comercial del distrito. Vivo en Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Es una provincia muy especial porque aquí el idioma primordial, el primer idioma es francés. Montreal como tal es una ciudad bilingüe, entonces hablan los dos idiomas oficiales del país, de Canadá, que son inglés y francés. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, licenciatura en lenguas extranjeras. Me fui de Barranca desde la edad de 15 años, viví en Medellín. Allí hice mi carrera profesional, hice, digamos, mis estudios, pero no hay nada como salir y conocer otras culturas, conocer cómo se hacen las cosas fuera de tu país, conocer también cómo se vive, cómo el mundo interactúa, cómo es esta ciudad de Montreal, que hay cerca de 150 nacionalidades viviendo, conviviendo con sus diferencias, con sus problemas dentro de la misma ciudad. Al llegar a Canadá, gracias a sus conocimientos como licenciada de lenguas extranjeras, se le abrieron las puertas laborales, ahora trabaja en mercadeo y brinda consejos sobre pérdida de peso y vida saludable. Esta barranqueña se casó hace más de siete años con un hombre de nacionalidad venezolana. Marli Mendoza aún no tiene hijos, pero no se cierra la posibilidad de tenerlos en un futuro. Encantada en este país, soy ciudadana canadiense y orgullosamente colombiana también. Extraño muchísimo de Barranca Bermeja, en especial los diciembres, el compartir con mi familia, el estar con mis amigas. Soy egresada de la escuela normal en el 94, ya hace bastante, y ese colegio lo llevo en el alma y los profesores también. ¿Qué extraña esta barranqueña de este distrito? Nacida en Barranca Bermeja, estudié todo mi primaria, mi bachillerato en esta linda ciudad, calurosísima. Por eso la recuerdo con bastante cariño, pero también a su gente, que es bastante calurosa también, muy amable, muy simpática. Y bueno, todavía tengo a mi familia en Barranca Bermeja, mis mejores amigas del colegio, que esas amigas que uno nunca olvida están en esta linda ciudad también. Sin duda, esta barranqueña por el mundo, situada en Canadá, es un ejemplo de trabajo y compromiso. Marli Mendoza, todos los días extraña a su padre, René Mendoza, quien es conocido en Barranca Bermeja por su sastrería en la carrera 13 del distrito. Esta barranqueña espera muy pronto visitar la ciudad que la vio nacer y crecer.